¡Esperate, esperate! ¡Esperate, esperate! ¡¿Ya?! ¡¿Por qué?! ¡Fumas uno y guardas más porque eres maldad que lo haces tu loco! El tipo que me cojona mi loco, no es el asco su loco ¡¿Qué?! 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 ¡Espera! ¡Y creo que mirar todo! ¡Está burlado! ¡Aaaah! ¡La chipelea le llama! ¡¿Qué?! ¡Vamos! como llamamos la tumbó el coro de los tigers antes de montar voce el coro de los raputines voy, voy, voy voy de muy